Muy buenas noches, Dios nos bendiga en esta hora, que la presencia del Espíritu Santo pueda impresionar nuestra mente y nuestro corazón en esta noche. Efectivamente, cuando nosotros miramos los campos desafiantes, nos damos cuenta que hacen falta muchos obreros, muchos obreros. Nos damos cuenta que la mieza es mucha. Pareciera ser que en asuntos de trabajo, el ser humano se ha acostumbrado a utilizar la ley del menor esfuerzo. Trabajó menos, ganó más, incluso la misma comodidad. En la Ciudad de México, más prácticamente 28 millones de habitantes, el área metropolitana implica un gran desafío. La Asociación Metropolitana está en la zona oriente de esa gran urbe. Integra alcaldías y municipios, alcaldías de la Ciudad de México y municipios que corresponden a la parte oriente y norte del Estado de México. Es increíble la cantidad de personas, el flujo que transitan todos los días, vehículos, medios de transporte, microbuses, autobuses, metrobuses. Y recientemente, se ha proyectado establecer y construir un teleférico en la parte oriente de la Ciudad de México. En el norte del Estado de México ya existe un teleférico como medio de transporte. Situaciones, desafíos. Pero saben una cosa, esta noche tenemos que reconocer que en medio de esa gran urbe, Dios tiene planes y propósitos llenos de misericordia y de amor. El pecado abunda, las condiciones cada vez son más complejas, el mundo perece, el egoísmo, el odio, la rivalidad, situaciones que imperan, que dominan. Pero en medio de esos desafíos, Dios tiene planes maravillosos para salvar a aquellos que estén dispuestos a creer en Él. En otras palabras, no tenemos ninguna razón para darnos por vencidos. Porque aquel que nos ha llamado tiene el poder y la promesa es, derramaré mi espíritu. Y en ese gran contexto en el cual estamos meditando esta noche, el movimiento juvenil, el inicio de un periodo maravilloso, insisto, el movimiento juvenil. ¿Y qué significa eso? Si es movimiento, está en constante acción. Y si es juvenil, significa entonces que este movimiento es poderoso. Porque los jóvenes somos poderosos en Cristo Jesús. No hay razón para temer, no hay razón para dudar. Aquel que nos ha llamado es fiel para acompañarnos y cumplir sus promesas en favor de su bendita causa. Tengo que ser honesto y mientras les pido por favor que vayamos a las Sagradas Escrituras y busquemos en el libro de Juan capítulo 6 versículo 32 al 37. San Juan capítulo 6 versículos 32 al 37. Hace prácticamente 14 años tuve la oportunidad de egresar del seminario. 14 años ya, profe. parece que fue ayer. Hace 14 años también estaba concluyendo el proyecto de vida. Dios fue muy grande y misericordioso con este servidor. Llegué solo, me fui acompañado. Me llevé a una hermosa dama de Montemorelos, quien ahora es mi esposa. Dios nos ha bendecido con dos extraordinarios hijos. Pero, ¿saben una cosa? Cuando concluimos el proyecto de estudios en este lugar, yo le dije al Señor, estamos listos, Señor. llévanos a donde tú quieras. Y entonces, antes de que el Señor se apresurara a contestar, le dije pero no nos lleves a la Ciudad de México. Llevamos 14 años sirviendo en la Ciudad de México. Dios es maravilloso y extraordinario. Y debo decir algo, Dios nunca se equivoca y bendito sea su nombre por ello. Él sabe las razones, Él sabe los porqués. Vayamos a la Escritura. Versículo 32 del capítulo 6 de Juan y Jesús les dijo de cierto, de cierto os digo Moisés no os dio el pan del cielo pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. le dijeron Señor danos siempre este pan Jesús le respondió yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás pero ya os he dicho que aunque me habéis visto no creéis todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera vivimos en una sociedad insatisfecha es increíble todo lo que gira en torno una gran insatisfacción se tiene algo se quiere más se tiene comida no me gustó como que le faltó algo no sé hoy incluso hay concursos hay exhibiciones hay formas para romper los esquemas tradicionales no sé la comida mientras más exótica distinta diferente si combinas en el paladar esto con esto entonces vas a tener sabores y sensaciones únicos diferentes en asuntos de vestimenta no así no se ve bien hay que hacer cambios te ves anticuado cambia sé diferente y entonces viene una revolución incluso que cada quien y los gustos de cada persona aplican en el contexto pero es increíble me tocó trabajar directamente con la juventud durante ocho años y uno ve de todo de todo chiquitos grandotes gorditos flaquitos morenitos güeritos con la ropa ajustada con la ropa holgada pero me llamó me llamó la atención y hasta el día de hoy en algunos casos algunos pantalones que están que están por aquí y lo sorprendente es que van caminando y no se les caen algo sucede ropa pero incluso en eso hay insatisfacción también las realidades que hoy vivimos son elementos de insatisfacción nadie está de acuerdo todo mundo busca nuevas maneras nuevos horizontes vivimos en un mundo donde la esperanza escasea pero al mismo tiempo en medio de los problemas y situaciones las personas buscan soluciones en medio de los problemas las personas buscan soluciones ah pero si las soluciones son inmediatas mucho mejor todo es inmediato porque parece ser que esa insatisfacción cautiva incluso los sentidos la capacidad de pensar de analizar y ha llevado a los seres humanos a actuar hoy por hoy de forma impulsiva sin análisis sin juicio interesante complicadísimo los muchachos hoy se meten en problemas oye pero no sabías que pues no pero porque lo hiciste no sé lo hicieron ellos también pues son mis amigos tremendo desafío el mundo está desesperado hay caos las ideologías chocan unas con otras hoy en realidad los seres humanos son producto de estadísticas todo es estadística se han perdido las relaciones todo se traduce en números números y más números vivimos en un escenario donde la sensibilidad no existe y en medio de ese escenario podríamos decir las personas viven con hambre hay un terrible escenario de hambre hambre hay un sociólogo que determina que las condiciones que hoy estamos viviendo pueden ser definidas como una modernidad líquida un estado fluido volátil sin valores sólidos donde predomina la incertidumbre por los cambios vertiginosos no hay tiempo para detenerse los vínculos humanos son débiles frágiles es más hasta provisionales las relaciones humanas se han concentrado en estas categorías y en la sociedad líquida se tornan flexibles todas las cosas todo puedes hacer todo si a ti te gusta desarrollelo desarrollalo vívelo así se puede decir que vivimos entonces en una sociedad compleja e híbrida capaz de compartir experiencias de todo tipo la sociología está determinando está descifrando de esta manera las condiciones que vivimos pero miren ustedes lo que dice la biblia al respecto segunda de timoteo 3 1 al 5 por favor acompáñenme porque este pasaje no es otra cosa sino una radiografía de las condiciones que hoy vivimos segundo libro de timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5 miren lo que dice la palabra del señor también debe saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos habrá hombres amadores de sí mismos avaros vanidosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores sin templanza crueles enemigos de lo bueno traidores impetuosos ingreídos amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita la sociología describe de alguna manera las condiciones que hoy vivimos pero la biblia señala contundentemente el escenario de los últimos días y aquí tal vez es donde tenemos que detenernos aquí es donde tenemos que extraer lecciones que nos permitan esta noche considerar la realidad que vivimos y que papel nos ha tocado desarrollar el libro de Juan en el capítulo 6 el pasaje que hemos leído se desarrolla en un contexto interesante Jesús alimenta a 5 mil personas por allí se presenta un escenario complicado podríamos decir este es un verdadero milagro imagínense alimentar a 5 mil 5 mil un verdadero milagro y una vez que sucede este milagro todo el mundo está hablando de comida 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 el tema que está en los labios de las personas es comida oye increíble nos alimentó a todos y bueno el pan estaba rico nos hacíamos por completo en medio de esa gran incertidumbre Jesús interviene de forma magistral alimenta a los hambrientos y da un ejemplo de amor por las personas necesitadas no es el dinero porque en realidad no tenían el dinero no es tampoco toda la comida tampoco son las ocurrencias humanas si vamos a comprar no 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 es el propósito es la intervención divina y su poder la única manera como se puede saciar saciar el hambre de los seres humanos pero no estamos hablando del hambre que tienen esta noche todos ustedes no 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 estamos hablando de eso no estamos hablando cuántos cenaron la cenaron cuántos tienen hambre hay hambre Jesús en medio de esa realidad no desprecia las pequeñas porciones utiliza el recurso de un joven y entonces es capaz de alimentar a una multitud nunca podemos olvidar que todo lo que pasa por las manos de Dios siempre se convertirá en bendición para los seres humanos por eso nuestra mayor necesidad no es suplir un hambre superficial una cuestión donde ahora comemos y no pasa mucho tiempo y ya estamos con la necesidad de volver a comer hay algunos que son expertos en estos asuntos y están comiendo que vamos a cenar todavía ni terminas disfruta lo que tienes en este momento y entonces termina este milagro maravilloso Jesús desaparece los discípulos también se hace oscuro y la gente está buscando Jesús llega el momento cuando lo encuentran lo encuentran al otro lado del mar y entonces le preguntan versículo 25 del capítulo 6 de Juan Rabí cuando llegaste acá la gente está hablando de Jesús del milagro que realizó y cuando lo encuentran le preguntan oye cuando llegaste acá porque te desapareciste hay un interés y entonces Jesús rompiendo todos los esquemas y los paradigmas Jesús le responde ustedes me están buscando por la comida ustedes me están buscando por la comida el alimento es una necesidad evidentemente se constituye en un asunto esencial para los seres humanos para el hombre Jesús cambia abruptamente el propósito y la intención del corazón y la vida de aquellos que lo están buscando y entonces Jesús responde de cierto de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto señales sino porque comisteis el pan y os haciasteis trabajad no por la comida que perece sino por la comida que permanece para vida eterna la cual os dará el hijo del hombre porque a este señaló Dios el padre Jesús ve más allá de la simpleza de la vida de sus interlocutores Jesús está viendo el corazón la realidad las luchas los desafíos los insabores que existen que también se constituyen en una gran necesidad la mayor necesidad de los seres humanos Jesús les está diciendo en otras palabras ustedes han colocado el placer el mayor placer de su vida en lo que comen pero su mayor placer no debe estar en eso sino que debe estar centrado en el verdadero alimento Cristo Jesús aquel que puede restaurar todos los escenarios de nuestra vida aquel que puede intervenir de forma poderosa milagrosa y oportuna para bendición de nuestra vida Jesús está presentando al único que puede satisfacer todas las necesidades y el gran problema la verdadera hambre que padecen los seres humanos no es de pan material lo que Jesús está diciendo es tu verdadera necesidad es el alimento espiritual Cristo Jesús y alguno podría preguntarse y entonces Jesús es la solución para toda mi vida lo que Jesús está intentando decir a sus interlocutores es justamente eso tú vienes aquí por una razón pero yo tengo que decirte que la verdadera razón por la cual tú has venido aquí es porque tu mayor necesidad no es material y tal vez esta noche tendríamos que darnos cuenta que los verdaderos problemas las verdaderas luchas los verdaderos desafíos no tienen que ver con cuestiones superficiales aparentes pasajeras tienen que ver con realidades espirituales el único que puede cambiar las fibras más ínfimas de nuestro ser habla y dice yo soy el pan de vida que declaración el que a mí viene nunca tendrá hambre esta noche debo decirte que el señor conoce todas las realidades que tú vives él sabe tus luchas el señor conoce perfectamente las condiciones en las cuales hemos llegado aquí tal vez con muchos sueños tal vez con muchos anhelos pero el señor hace la oferta más importante y extraordinaria el que a mí viene nunca tendrá hambre queridos no les parece que si esta declaración tiene una gran vigencia no les parece que entonces nuestra mayor atención debe concentrarse en que Jesucristo pueda suplir nuestra verdadera necesidad no suficiente con ello Jesús declara y el que en mí cree no tendrá sed jamás Jesús es el único capaz de suplir todas las necesidades de los seres humanos todas como está tu vida hoy que condiciones estás viviendo hay algunos que están tristes afligidos preocupados en lucha hay algunos que incluso se ve en su caminar caminan con los hombros caídos tristes que tienes nada se han acostumbrado a vivir así algunos están tristes porque rompieron con la novia no es que nunca voy a encontrar a alguien como ella si supieras el que a mí viene nunca tendrá hambre tu mayor necesidad es entonces poner tu atención tu vista en Cristo Jesús y si hay algo maravilloso detrás de esta declaración adicionalmente se agrega el que en mí cree no tendrá sed jamás maravilloso lo que Jesús le está diciendo a estos hombres es lo que ustedes necesitan el único que puede proveérselo soy yo Cristo Jesús entonces basta de preocupaciones y de angustias ay quien sabe como me vaya a ir en este semestre si sacias tu necesidad con Cristo este semestre será de gran bendición de triunfos y de victorias en Cristo Jesús no tenemos por qué angustiarnos basta de mirar con nuestros propios ojos limitados vamos a ver a través de los ojos de Jesús y vamos a ver las maravillas y cosas extraordinarias que el Señor va a realizar en favor de tu vida vamos a cambiar las condiciones del mundo porque las luchas no solamente las tenemos nosotros en la asociación metropolitana tenemos el desafío de evangelizar a 13.5 millones de habitantes y por eso requerimos del esfuerzo del trabajo de la dedicación del poder de la juventud de la Universidad de Montemorelos y esta noche quiero invitarte para que te unas a este equipo de 600 que viajará a la Ciudad de México para llevar alimento pero no el alimento perecedero el único alimento que puede suplir todas las necesidades Cristo Jesús vamos a llevar alimento para salvación vamos a llevar alimento para que otros crean vamos a decir cuan grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros y como ha tenido misericordia de nuestra vida vamos Jesús es el único que puede saciar todas las necesidades de nuestra vida tendríamos más rostros felices tendríamos menos enfermedades tendríamos menos disgustos si recordáramos permanentemente que Jesús lo puede todo y que Jesús lo hará todo para bendición de nuestra vida porque no comenzamos esta noche y le decimos Señor ven sacia nuestras necesidades estoy angustiado por esto por esto otro Señor Señor dejo esto en tus manos y conforme a tu voluntad obra maravillas para gloria de tu santo nombre vamos a cambiar las condiciones del mundo llevando a Cristo Jesús esta noche queridos es el comienzo de un desafío y una invitación que estaremos compartiendo durante este fin de semana sabiendo que aquel que nos llamó tiene planes maravillosos para nuestra vida 13.5 millones de habitantes 24 distritos en libros 37.000 adventistas en la práctica bastantes menos pero en el nombre del Señor Jesús no hay imposibles haremos una obra extraordinaria y juntos nos sorprenderemos del poder de la gracia y del amor de Cristo Jesús que Dios nos ayude esta noche tienes alguna necesidad confía en el Señor cree en el Señor ve al Señor y mientras estás yendo y el Señor está operando un milagro en tu vida permite también que muchos otros puedan recibir las bendiciones que tú recibirás de la mano del Dios eterno Dios nos bendiga esta noche de la de la de la de la de la